Mi nombre es Henry Alberto Blas Guerrero, tengo la edad de 29 años y pasé un año exactamente encarcelado. Me señalaban que quería entorpecer lo que eran las fiestas patronales de mi ciudad, Masaya, pero al final yo vengo siendo miembro de lo que es la Alianza Universitaria Nicaragüense aún desde el 2020. Por ende, desde el momento de mi captura yo ya venía sabiendo que el concepto del cual a mí se daba mi captura era política. Llegaron a mi casa y directamente en lo que abrieron la puerta, ellos directamente se lanzaron a mí a buscar mi cuarto y fue donde me dijeron que estaba en un proceso de investigación, que no me preocupara y luego de eso, como de unos 30 minutos, hicieron una requisa y pasó lo que fue que me trasladaron al Distrito 3. ¿Qué pasó en el Distrito 3? Me comenzaron a pedir mis datos, huellas dactilares y luego de eso ya me trasladaron a lo que fue una celda. Un par de ocasiones me sacaron a interrogar luego de eso y ya el día, estamos hablando del día 6, el día 7 yo fui trasladado al mediodía a los juzgados de Managua. Luego de que me acusan de menoscabo, verdad, a la integridad nacional, a mí me trasladan directamente a lo que es el sistema penitenciario, la modelo. La gente no sabía que vos estabas detenido. No se sabía nada de mí, preguntaban y no daban respuesta alguna, en la cual, verdad, yo recibí mi primera visita y llegué, verdad, y fue que aún me estaban negando ahí en lo que es el sistema penitenciario. Ya luego de mi primera visita fue que ya se dio cuenta la gente, verdad, que de mi captura ya se hizo pública. Te acusaron oficialmente de menoscabo. ¿Cómo transcurrió tu juicio? ¿Cuáles fueron las presuntas pruebas que presentaron? Solo presentaron una publicación donde yo hacía una publicación en contra del gobierno. ¿En redes sociales? Sí, en redes sociales, normal, y ahí fue donde a mí me acusan directamente. Pero ya pasando en lo que es en el transcurso de noviembre, octubre, noviembre, a mí me hacen un cambio de delito a lo que fue posesión ilegal de armas y tráfico ilegal de armas. Ya fue donde me hicieron un cambio de delito completamente. ¿Sin derecho a defenderte? Sin derecho a defenderme. Nunca había estado preso. ¿Cómo tratabas de llevar el día a día? ¿Ahí en ese encierro? Tratar, verdad, me enfocaba directamente en pedirle fuerza a Dios y pues agradeciéndole, verdad, al gobierno de Guatemala, a todos los defensores de derechos humanos, al gobierno de Estados Unidos y a la población en general en Nicaragua, que a pesar de todo nos apoyaron y exigieron nuestra libertad. ¿Cómo te sentís al momento de que pisaste ese avión y que te dijeron que ibas fuera del país? Sinceramente sentía como que estaba volviendo a nacer. Sentí una alegría y a la vez un pesar estar abandonando mi país porque sinceramente nunca había pensado en abandonar el país ni nada. ¿Qué pasó en la noche de la excarcelación, la noche en que lo sacan de la celda? En ese momento únicamente nos dijeron que nos alistáramos, verdad, como a eso de las 6 de la tarde, que nos bañáramos, salimos inmediatamente todos corriendo, nosotros pensábamos, pues, que en realidad era nuestra liberación. En el transcurso de la noche nos llevaron mudadas, donde pues nos hicieron que nos alistáramos, nos montaron a un bus y nos llevaron a lo que fue darnos revisión, atención médica, verdad, y en ese proceso pasamos durante toda la noche hasta eso como a las 2 de la mañana, que ya 2, 3 de la mañana que salimos ya directamente para lo que es el aeropuerto. ¿Pensaste en algún momento que iba a ser desterrado? Sí, desde un inicio, sinceramente, porque ya había visto, verdad, un espejo que fue con los primeros 222 que se fueron en febrero del 2023 y pues yo pensaba que mi único método de salida era con un destierro. ¿Qué piensas hacer ahora? Primeramente, pedirle a Dios que me guíe y tratar de salir adelante. Agradecer, verdad, primeramente a Dios, a los gobiernos de Guatemala, Estados Unidos, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, verdad, y a la población en general que día a día exigía nuestra liberación y agradecerle a mis amigos también de AUN, Alianza Universitaria Nicaragüense.